¡Gracias! 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 Porque mero cajas finaleras vienen presintiendo el carnaval Ya se iba barriendo y voy llenando pobreza para afuera Porque mero cajas finaleras vienen presintiendo el carnaval Ya se iba barriendo y voy llenando pobreza para afuera Buenas noches, muchas gracias Acabamos de empezar con un aire de marinera, Ña Lucía, de Colacho Urizuela e Inés Bayala Vamos a seguir ahora con Puentecito de la Picada Que es un rasguidito doble de un compositor que se llama Jorge Méndez Y con quien tuve el honor de poder contactarme Y que le llegara esta versión que hicimos para nuestro primer disco Para decirte cuánto te quiero Salí con destino a la picada Y en el camino tu linda cara pintaba el sol Olor a hierbas en las mañanas, yo de chamberbo y de alpargatas Viendo el paisaje de la Picada Pensábamos que crucé por aquel puente sin saber nada Que alegremente alguien allí me acordaba Y sonrientemente se transformaba como bella flor El agua murmuraba con el puente sinó El cielo se bañaba en el arroyito Y toda la floresta se desvía de fiesta Como vos y yo Yo soy del lado de la bajada Ranchito pobre, poquita es la plata Pero que importa si en la picada tengo mi amor Olor a hierbas en las mañanas, yo de chamberbo y de alpargatas Viendo el paisaje de la Picada Pensábamos que crucé por aquel puente sin saber nada Y alegremente alguien allí me acordaba Y sonrientemente se transformaba como bella flor El agua murmuraba con el puente sinó El cielo se bañaba en el arroyito Y en todas las floresta se desvía de fiesta Como vos y yo 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 era un dúo con Leo Gutiérrez mi amigo acá, para quien pide un aplauso enorme y es una canción muy especial porque es una canción que es como de augura cuidado y nosotros a veces se las hemos dedicado a ellos que tienen hijos se las han dedicado a sus hijos yo hoy se la quiero dedicar a tres niños que en mi vida son fundamentales que son Julián Gutiérrez que por ahí están Rita e Ismael Ande con manita almita mía no vaya a ser que me la porren por ahí ande con cuidado corazón mío no vaya a ser que tanto amor me le haga daño corazón me le haga daño corazón me le haga daño corazón a una torcacita a una torcacita se parece esta alma mía llena de tanto dolor ojalá ojalá y el nido que ya encuentre esté muy cerca de tu voz esté muy cerca de tu voz esté muy cerca de tu voz esté muy dentro y el nido que está que tu voz Alquita mía tarcasita Cantando dentro de otra voz Ay corazón mío hace tu nido Dentro de otro corazón Ay dentro de otro corazón Ay dentro de otro corazón Ay dentro de otro corazón Si es que esta tristeza encuentra luz Estando dentro de tu voz corazón Ojalá que cuando cantes tú Puedas oír también mi voz 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 Alquita mía tarcasita Cantando dentro de otra voz Ay corazón mío hace tu nido Dentro de otro corazón Ay dentro de otro corazón Ay dentro de otro corazón Ay dentro de otro corazón Puedas oír también mi voz Por consilas ¡Gracias! 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 En mis días solares Norma no está la libertad ¿Dónde se queda mi tierra? ¿Dónde mi alma será? Señora Patroncita Le vendo una ollita Para que se busque Su tos inedita Ollita y pavarrota Su manchita ¿Dónde se conserva Que fresca el agüita? Dios no me ha dado hijos Para cariñar Pero me dio el barro Para cariñar Desde muy guaguita Guachita Quedé Levantándome el barro Yo me levanté Señora Patroncita Le vendo una ollita Para que se busca Su tos inedita Venga a ser famosa Ya dice Oray Soy para servirle Para cariñar Para cariñar Para cariñar Soy para servirle Para cariñar Soy para cariñar Con la ollita Con la ollita Y quiero presentar Antes de seguir A mi grupo de amigos Y músicos Que me acompañan Y son una maravilla Marien Cajal En Flota Traversa Martín Weiner En Contrabajo Alejandro Paglioni En Contrabajo Bueno, vamos a seguir Con un gatito De mi autoría Que, bueno Fue una revelación Este disco Entre todas las maravillas Que trajo Me puso a componer Y bueno Y aquí salió este gato Que se llama Duolines Dos duendes de la noche Ya están despiertos Dos duendes de la noche Ya están despiertos Cuidado cuando vemos Mejor y lleno La luz los alimenta Ya están atreviendo No tengas un reparo Y siga sufriendo ¡Vale! 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 Vale,ётve en cuanto más seguro Me viste su amor Fue la verdad Los huendes y la noche siempre esperando Una mirada clara, un ser al lado No vaya que te encuentres por mero pino Una mirada oscura que rompa el campo A veces es mejor pisar descansar Y no mostrar tu voz, siempre pudo un canto Vamos a continuar con el Tamarito Tamarito es otra canción bastante especial Que también está en nuestro disco De un compositor peruano que se llama Andrés Soto Y lo que tiene de particular este tema Es que la historia que lo inspiró Es una historia real de su vida Él cuenta que se casa con una mujer Él es mulato, se casa con una mujer blanca Y la familia de ella no lo aceptaba Entonces se terminan separando Y para que él poder volver a verla Porque la tenían encerrada y no podía acceder Sale a vender tamales A ver si a través de la venta ambulante La puede volver a encontrar Así que aquí va el tamalito La ira, la ira, la ira La ira, la ira La ira, la ira Si usted mirara un ratito A través de la ventana Yo vería un maicito Cantándole a la mañana Ay, sí Si usted asomara la frente Y me hablara cara a cara Yo tendría un tamalito Para invitarle con ganas Ay, sí Que me hable de frente Ay, 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 ay Que me hable a la cara Negra mula, negra con negra Con lo de tu baire Con lo de tu baire Negra mula, negra No, no No me haga mi desaire Que vendo bondades A las cuatro, a las cinco A las seis de la mañana Ay, 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 ay Si usted mirara un ratito A través de la ventana Yo vería un maicito Cantándole a la mañana Ay, 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 ay Si usted asomara la frente Y me hablara cara a cara Yo tendría un tamalito Para invitarle con ganas Que me hable de frente, que me hable a la cara Negra mula, negra, con negra, con lo de tu aire Negra mula, negra, no, no, no me hagas mi desaire Que vendo bondad a las cuatro, a las cinco, a las seis de la mañana Ay, sí Si usted mirara un ratito a través de la ventana Yo vería un maicito cantándole a la mañana Quebildung caminará La, 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 la La, 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 la Bueno, el tema con el que vamos a seguir es uno de los temas que desde un principio con Leo hacíamos solos así que se los vamos a regalar así, un crudito es una recopilación de Leda Valladares una vidalita riojana que se llama Dueño no tengo y que también es uno de los temas que está en nuestro disco Dicen que el amor constante me causa un sentir lo pagan con un desprecio Dueño no tengo y salvo a buscar porque sin dueño, ay, no puedo andar eso es sabido, mi bien me causa un sentir no soy constante, por eso dueño no tengo y salvo a buscar porque sin dueño, ay, no puedo andar desde aquella niña, me causa un sentir me causa un sentir que se bate por el aire que se bate por el aire dueño no tengo y salvo a buscar porque sin dueño, ay, no puedo andar porque sin dueño, ay, no puedo andar cuando sin dueño, ay, no puedo andar dueño no tengo y salvo a buscar porque sin dueño, porque sin dueño, ay, no puedo andar porque sin dueño, ay, no puedo andar esta es otro rasguidito doble El cosechero de Ramón Ayala gran tema, así que el que la sabe la puede cantar ola 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 El viejo río que va Cruzando el atardecer Como un gran cambalotón Llega la balanza en su loco bailén Rumba la cosecha, cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra de Chaco que rachera y montarás Venderé mi sangre con rombos a pocay Y seré en el sur con mi sombrero bajo el sol Faro de luz, algodón que se va Blanda, blanda, mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Blanda, 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 mojada de luna y sudor Un ranchito borracho Un ranchito borracho de sueños y amor Blanda, 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 mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va, que se va Blanda, 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 mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo Quiero yo Quiero yo Un ranchito borracho de sueños y amor Un aplauso para Eduardo Sumerorio Bueno, vamos a hacer una zamba que se llama Ede Seguir Que es composición de letra y música del señor León Gutiérrez Y que es otro de los temas que está grabando en este disco Solo quedé Ayer se fue Mi negra amada y se rompió la puerta de mi corazón Bueno, yo tanto la quería Solo quedé Ayer se fue mi gran amor De mi corazón Bueno, yo tanto la quería Solo quedé Solo quedé Ayer se fue mi gran amor He herido en el sol Guardo su luz Apresuró la tarde y se quedó escondido Siente mi dolor Por eso no quiere mirarme Herido está llorando Está guardo su luz Siente mi dolor Por eso no quiere mirarme Herido está llorando Está guardo su luz Seguiré buscando en otros brazos un poco de amor Pa' entregarle todo lo que ha despreciado Tu corazón amaneceré Seguiré otra vez querido Empezaré Con otro amor Te olvidaré Todos los recuerdos Tuyos Pronto se habrán ido Corazón Empezaré Con otro amor Te olvidaré Con otro amor Que no voy aенсiar Canta No maté Sí Canción que ayer me regaló Tu voz de niña para conquistarme Hoy me trae recuerdos Me muda la garganta Canción que ayer me regaló Tu suave voz Hoy me trae recuerdos Me muda la garganta Canción que ayer me regaló Tu suave voz He de seguir Aunque no estés Me arruinaré del pecho Todos los recuerdos Volveré a empezar con alguien que no me abandone He de seguir Aunque no estés Continuaré Volveré a empezar con alguien que no me abandone He de seguir Aunque no estés Continuaré Continuaré Seguiré buscando en otros brazos un poco de amor Pa' entregarle todo lo que ha depreciado Tu corazón amaneceré No me otra vez querido Empezaré con otro amor Te olvidaré Todos los recuerdos Tuyo pronto se ha vendido Corazón Empezaré con otro amor Te olvidaré Sabrán que es una fecha muy especial para nosotros Porque estamos presentando oficialmente el disco acá en Buenos Aires Y bueno, siempre es mucho trabajo llegar a este tipo de eventos Pero con mucha alegría Y con muchas expectativas Así que bueno, espero que les esté gustando Y vamos a seguir Con Lazos Lazos es una canción Que compusimos con Leo Para este disco también Y es un balsecito venezolano De las añejas betas de tus venas Se marcan infinitas las historias De aquello que aunque viste no se muente Y se guarde en tu memoria Nada que puedas ver en este mundo Al empañar la fuerza de tus brazos Y quebrantar raíces milenarias Que descansan en tu sombra Nada que puedas ver en este mundo Nada que puedas ver en este mundo Y cuando ya las fuerzas no te alcancen Y tu partida sea necesaria Abre en tus manos Abre en tus manos brotes de algún verde Heredando tus palabras La brisa trazará nuevos caminos Perfumando los pasos que nos lleven A conquistar los cuentos que no cuentas Y que guarde en tu memoria Y que guarda tu memoria Nada que puedas ver en este mundo Al empañar la fuerza de tus brazos Y que levantar raíces milenarias Que descansan en tu sombras Nada que puedas ver en este mundo Nada que puedas ver en este mundo Nada que puedas ver en este mundo Antes de seguir Además quiero agradecer A este lugar maravilloso Que se llama La Boteca del Ángel Que no es necesario agregar La historia, la mística que tiene Y cuando yo estaba buscando Un lugar para presentar el disco Por un montón de razones personales Necesitaba que fuera un lugar especial Y que diera con un montón de condiciones Que tiene que dar Cuando uno va a hacer un evento así Y cuando vine acá y vi este lugar Dije, bueno, acá tiene que ser Así que gracias a la gente de La Boteca del Ángel Por recibirnos con tanto afecto Con tanto respeto Un aplauso para ellos Bueno, vamos a seguir con Una cuequita chilena muy conocida Que se llama La Jardinera Y es de Violeta Parra Qué hermosa Éxito Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra En ella espero encontrar Si me quiere mucho Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo, queda mi corazón Crescendo irán poco a poco Los alegres pensamientos Cuando ya estén florecidos Irán lejos tus recuerdos De la flor de la mafona Seré su mejor amiga La pondré bajo la almohada Para dormirme tranquila Para mi tristeza Que hoy está azul Y a velina roja Para mi pasión Y para saber si me corresponde Besojo un blanco, mansa y yo Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo, queda mi corazón Ogollo de toronjil Cuando me aumenten las penas Las flores de mi jardín Han de ser mis enfermeras Y si acaso yo me ausento Antes que tú te arrepientas Heredarás estas flores Ven a jurarte con ellas Para mi tristeza Y a velina roja Para mi pasión Y para saber si me corresponde Besojo un blanco, mansa y yo Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo, queda mi corazón Quiero oro reserved Quiero Quiero Oh, ¿qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan las cabezas y andan las bocas, que van encendiendo velas en los callejones, que están hablando alto en los bodegones. Y tan en el mercado está con certeza, en la naturaleza, será que será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, o que no tiene arreglo ni nunca tendrá, o que no tiene tamaño. ¿Qué es lo que descubran las meretricas? No piensan los bandidos, los desvalidos, o todos los sentidos. ¿Cómo será, qué será, que no tiene decencia ni nunca tendrá, o que no tiene censura ni nunca tendrá, o que no tiene sentido? Oh, ¿qué será, qué será que todos los avisos no van a evitar? Porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar Porque todos los hijos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar Y todos los destinos se irán a encontrar y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá Al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá Que no tiene gobierno ni nunca tendrá, o que no tiene juicio Oh, ¿qué será, qué será que viven las ideas de los amantes? ¿Qué cantan los poetas más delirantes? Que juran los profetas embriagados, que están las romerías mutilados Que están las fantasías más infelices, los sueños de mañana, los beneficios Lo gritan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué no tiene decencia ni nunca tendrá Qué no tiene censura ni nunca tendrá, qué no tiene sentido Papayra, papayra, papayra Bueno, vamos a hacer los últimos dos temitas Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, en especial de la gente que vino de los toldos De mi familia y demás Leo y yo somos de los toldos y bueno, cuando nos vinimos para acá y la gente nos sigue Bueno, gracias a todos por estar acá, los que vienen siempre Mis amigos, que no los veo, pero hago que los miro Ahí están A los que vinieron por primera vez hoy, espero que les haya gustado Nos pueden encontrar por Facebook Si quieren seguir, seguramente haremos otro show pronto Porque gracias a Dios, agotamos entradas hoy Así que, bueno, eso fue una gran alegría Y bueno, y quiero agradecerle a las luces Porque fueron maravillosas Un aplauso por favor Y bueno, y vamos a seguir con Esperanza y yo Que es una canción de Elizabeth Morris Y aquí va Yo creo que esto que siento Ha de llamarse esperanza Porque confunde mi alma con mágicos pensamientos Ha de inventar ilusiones Y de mandarme en su morro Ha de mezclar los colores Para una vida de sueños Yo creo que esto que siento Ha de llamarse esperanza Yo nací con esperanza Caminando por la vida Caminando por la vida Y convencía, decía Ya vendrán días mejores Esquivando los dolores Disfrazando los lamentos Y buena cara al mal tiempo Y aproveché los errores Pero en los días más grises Yo la vi desconsolada Por no tener alimento Ni viento que la ayudara La esperanza no crecía Se le caían las alas Yo crecí con esperanza Huyendo de la agonía Con la cabeza muy fría Y el corazón muy ardiendo A buscar a quien me diga De qué sirve el sufrimiento De qué le damos al tiempo Para qué sirve la vida Si con su reloj marchita Todo asunto trascendente Pues yo no quería la muerte Y ella tampoco quería No hay camino por hacerse Sin esperanza en la vida ¡Gracias! 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 Y con su reloj marchita Todo asunto trascendente Pues yo no quería la muerte Y ella tampoco quería No hay camino por hacerse Sin esperanza en la vida Bueno, muchísimas gracias Ahora sí nos despedimos La última canción que vamos a hacer Es la canción que cierra nuestro disco Que es la tonada de Luna llena De Simón Díaz En una versión bastante particular Antes que nada, además No quiero olvidarme de agradecerle A Silvia Majul Por todo el trabajo No sé si está por acá Silvia Todo el trabajo que hizo de prensa Para este show Fue increíble Así que un aplauso para ella también ¡Gracias! 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 Desde temprano la niña reza Pa' que su día no sea tan largo Y con la luz de madrugada hace limpieza De sus encargos Cierra los ojos pa' no mirarse En el espejo se va anotando Que su trabajo la está acabando Y es que su santo está en descanso Todos los días, todas las horas Y esa espuma de sus tristezas Más y carne, sudor y fuerza Todo su empeño, todos sus sueños Se van quedando en sus recuerdos A memoria de sus anhelos Ay, meleta negra, carita, triste, rosa María Buscas, no vives dos días y noches una salida Que el domingo libre este infierno tuyo Por tu alegría Maquilladora, solo un recuerdo Será algún día Y la cosecha, tu propio fruto Será algún día Y a la desaparecida Le harán justicia Y ahora algún día Un día Un día Un día Ay, meleta negra, carita, triste, rosa María Buscas, no vives dos días y noches una salida Que el domingo Que el domingo libre este infierno tuyo Por tu alegría Maquilladora, solo un recuerdo Será algún día Y la cosecha, tu propio fruto Será algún día Y a la desaparecida Le harán justicia Que el domingo libre este infierno tuyo Que el domingo libre este infierno tuyo Por tu alegría Buscas, no vives dos días y noches una salida Que el domingo libre este infierno tuyo Por tu alegría Maquilladora, solo un recuerdo Será algún día Y la cosecha, tu propio fruto Será algún día Y a la desaparecida Le harán justicia Que el domingo libre este infierno tuyo Y a la desaparecida Y a la desaparecida ¡Gracias!